Flexibilidad y ser amables con los ciudadanos beliseños es lo que pide la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac-Chetumal, ante la apertura de la frontera sur el próximo lunes 7 de febrero. Erick Pérez Contreras, presidente del gremio restaurantero, explicó que la derrame económica beneficiará a todos, por tal motivo pidió a la Dirección de Tránsito y Ciudadanía en general en ser amables con los ciudadanos beliseños que llegarán a esta ciudad capital a realizar compras o vacacionar. Que sean pacientes con ellos, porque la derrama al final del día da un beneficio a muchos, a todos, no sólo al sector restaurantero, no sólo al sector hotelero, es para la ciudad. Nuestro primer reto como ciudad es que los beliseños se sientan en casa, se sientan acobijados, porque tomen en cuenta que actualmente se está llevando a cabo la obra del boulevard, eso nos va a traer más turismo, pero si como ciudad no estamos listos para tratar bien a los turistas, pues bueno, entonces nuestro primer reto es que salga muy bien esto en la campaña bienvenida y tratarlos muy bien por parte de todos, literalmente. Dijo que la llegada de los ciudadanos beliseños no sólo beneficiará al sector restaurantero y hotelero, sino a todo el comercio en general, por tal motivo es importante recibirlos con los brazos abiertos. Aseguró que se llevará a cabo una campaña de bienvenida para motivar la llegada de más ciudadanos beliseños, donde se ofrecerán ofertas para Notivision César Castilla.